Este año, en todos los sentidos, ha sido excelente, y no podía terminarlo sin agradecerles por estar ahí, ver mis videos, dándome ánimo, diciendo que sigue así porque voy bien encaminado. De verdad, muchas gracias. Pero por favor, quédate hasta el final, porque sé que te va a gustar. ¡Suscríbete al canal! Este canal comenzó hace 3 años. Tenía 14, con un ordenador sobre mis piernas y un ruido infernal en mi casa, porque recuerdo, estaban haciendo una comida para ver una película. Por ello, que el primer video que subí no tenía audio. Desde un principio, supe en qué iba a estar enfocado, el terror, pero en ese momento más ligado al gameplay, y me la pasaba excelente haciendo eso. Me entretenía mucho jugar e insultar a los personajes, y aunque también deleitarme con las increíbles historias que contaban algunas entregas. Y ojo, que eso aún lo sigo haciendo, solo que no lo grabo. Y aquí, es cuando llego a otro punto. Sentí que tenía que madurar en algún sentido. Mantuve unos 300 suscriptores por casi un año. E iba en aumento, pero quise probar suerte con narraciones, que era algo que me encantaba escuchar. La mayoría la odió. Decían que mi voz era muy chillona, que no modulaba, que me matara, que me fuera de YouTube, etc. Pero continué, hasta tal punto, que desde las 100 vistas base que tenía, las cuales me hacían muy feliz, de un minuto a otro, con un video sobre un ritual de Slenderman, las views alcanzaron más de 4.000 reproducciones. Y digo, de un minuto a otro literal. Subí el video para ver cómo reaccionaba la gente, y recuerdo haber estado acostado cuando en mi celular me llegan muchos correos. Como dije anteriormente, no gustó el video a muchos. De hecho, a la gran mayoría no les gustó. Pero había un 3%. Un 3% que me decía que esperaban otro video, que siguiera. Y fue precisamente lo que hice. Continué. Traté de mejorar la modulación, el tono, la dicción. Y aunque en un principio no resultaba como quería, lo seguí intentando. Mientras el canal alcanzaba más y más suscriptores. Dejé atrás a muchos usuarios que me comentaban en los videos de Gameplays, para adentrarme en lo que es hoy de Chris Alpha. El cual, me toma mucho más tiempo con la edición, como puedes observar en pantalla, pero me la paso muy a gusto haciéndolo. 3.900 es una cantidad ínfima, pero me llena totalmente revisar sus comentarios. Creo que es lo más bonito que tiene YouTube. Y es que aunque el canal no es una prioridad en mi vida, sí ha servido para darme cuenta de muchas cosas. Las cosas con esfuerzo son las más bonitas, y te harán sentir más pleno una vez que vea los resultados. Y aunque se desarrolle de manera lenta, estoy seguro que tanto esfuerzo valdrá la pena. Hay algo que encuentro genial cada vez que me pongo a pensar en la poca, pero para mí muy importante gente que me ve. Y es que yo estoy influyendo de alguna manera en sus vidas. Provoqué por dos minutos que sus sentidos estuvieran alerta, y con una leve pizca de adrenalina. Provoqué que se le erizaran los pelos. Hice que se rieran con los tontos fallos que cometían en el especial de Halloween. Provoqué que escribiera un leve mensaje respetuoso diciendo que mi video no estaba bueno. Esa es justamente mi meta. Poder hacer que la gente se entretenga, se diviertan, reflexione y medite. Mucha gente no tiene metas, no aspira a nada, pero ¿qué es la vida sin sueños? Estos son la clave, lo que hace más dinámica la experiencia de vivir. Y si son ambiciosos, mejor aún, porque propone un reto. Tener un objetivo y no hacer nada por conseguirlo no tiene sentido. Tengo un pensamiento que quizás muchos compartan, y es que ¿cómo quieres que te recuerden en años posteriores? Dejando una marca en su camino, o siendo el camino. ¿Por qué ser uno más? ¿Por qué no tratar de ser alguien? Te propongo un reto muy sencillo. Sé la diferencia, sé esa palanca reflexiva para otra persona. A modo personal, muy personal, me he topado con personas, las cuales probablemente ni se acuerdan de mí, pero yo sí de ellas. Esa cosa que tenían, la vitalidad, la alegría, la simpatía, el poder sacarte una sonrisa, e incluso la soberbia que tenían. De simples cosas como esas, tú, puedes aprender. De simples cosas, tú puedes construir grandes pensamientos, complementando. El año que viene para mí va a ser muy importante. Estaré más ligado al ámbito del cine y la televisión, por lo tanto, también me gustaría traer al canal ESO. Con ustedes avanzar y me acompañen mientras hago el camino. Estaría tachando algunas de mis metas que me puse hace mucho tiempo, aunque me quedan aún bastantes. Algo que me fascina es leer, y está ligado también a mi pasión por la escritura, que lo hago hace años. Me encantaría tener la oportunidad de publicar mis historias, ir a una librería y poder decir, ¡Eso es mío! Y ojo, que lo que he dicho a lo largo del video, me refiero a todos los ámbitos. Familiar, social, económico, de salud, todo. Mi objetivo siempre ha sido poder crecer como persona y aprender de aquellos errores que no son menores. Para finalizar, me gustaría recordar una frase que me dijo un amigo mientras hacíamos un pan con queso. Sí, no es broma, un pan con queso. Tú y tus aires de grandeza. En ese momento me reí, pero ahora pienso, ¡No son aires de grandeza! Soy testarudo, tengo ilusión y no me rendiré. Con esas tres cosas, espero cumplir todos mis deseos, y lo haré con el mayor esmero. Todas esas veces que apagaba las velas de cumpleaños pensando en mis sueños. Todas esas veces que me imaginaba un sinnúmero de inventos. Aquellas desveladas en la cama con letras fugaces en mi cara. Anhelando ser lo que siempre quise. Aquellas cosas las espero recordar con logros en la mano y diciendo, ¡Chris, lo lograste! Y ustedes de seguro lo lograrán también, respaldándose en ese 3% que los apoya. Muy feliz año nuevo a todos y a todas. Soy de Chris Alfaí.